Tengo 52 años, 47 de ausencia de mi madre, quien perdió la vida durante un aborto séptico. Para ella y demasiadas más hemos llegado tarde. Para ella y demasiadas más no existieron las garantías, la seguridad y la protección. Es muy fácil juzgar. Hay miles de mujeres valientes que nos han enseñado a ser capaces de mirar la situación que hay detrás de la toma de esas decisiones. Nos han enseñado a despejar los cejos injustos y violentos que buscan separarnos entre aquellos que están a favor de la vida y otros que aparentemente estuviésemos a favor de la muerte. Por la vida de mi madre y a través de su memoria, en homenaje a las miles de mujeres que hoy no están aquí, les invito desde lo más profundo de mi alma a aprobar este derecho fundamental consagrado en el artículo 16 de la propuesta que se nos hace. Con mucha atención leía, y quiero contarte mamita, que después que te fuiste, después que moriste, Chile se pobló de mujeres valientes, mujeres valientes que están aquí, mujeres que son capaces de decir hoy que tenemos derecho a la autonomía y a la libre determinación. Toda persona tiene derecho a la libertad, entendida como la libre determinación de su personalidad, de sus proyectos de vida, de su identidad y la autonomía sobre su cuerpo. Mamá, avanzamos. Llegamos tarde para ti, llegamos tarde para muchas, pero a partir de hoy confío que podremos tener un Chile más equitativo, más justo, donde los proyectos de vida no se trunquen, porque no hemos sido capaces de garantizar la vida, que indudablemente es el bien protegido de todas y todos. Muchas gracias. Gracias.